A San Francisco llegó el perfeccionamiento. Hasta hace unos meses, este era solo un negocio por cuenta propia dedicado a la elaboración de pan y galletas, impulsado por la experiencia y el empeño de una sencilla mujer. Al comienzo de nosotros fue haciendo pan, hacíamos pan nada más, para nosotros, para la cafetería y algunas cafeterías que nos pedían, y después incorporamos la galleta dulce y la galleta de sal, y nos fuimos quedando así con las galletas y dejamos el pan. Un buen día la gente empezó a hacer galletas y dije, me voy a hacer una galletera, pero yo decía, bueno, galletas tiene mucha gente, voy a hacer pan, que es lo principal para el pueblo, es el pan, y tiene buena demanda, pero se nos dificultaban mucho las materias primas, por eso lo dejamos de hacer. Ahora el empeño crece. Con unos pocos trabajadores, la empresa en proceso ha diversificado sus producciones que distribuyen el propio municipio y a otros cercanos como Cienfuegos y Santa Clara. Siempre se hablaba, desde que yo estaba en Alimentiza, se hablaba de que se iban a hacer las MIPIMER, y que iban a hacer cooperativas, pero bueno, y nosotros siempre estábamos pendientes a eso, de cuando surgiera incorporarnos a MIPIMER, hasta que mi hija vio en la plataforma, que ya a partir de noviembre, el país iba a tomar, se iban a terminar las MIPIMER, las MIPIMER, y estuvimos hasta que salió ya en vigor, y nos acercamos a los compañeros de economía y planificación, que fueron los que nos dieron los primeros pasos para nosotros subir a la plataforma. La nueva modalidad les hace más eficientes y también más optimistas. Acá todo se hizo criollo, se cogieron muestras, medidas de otras máquinas, de otras personas que ya tenían este mismo emprendimiento, y en base a esas medidas hicimos la de nosotros. Acá, criollo, con soldadura, hierro. Con la capacidad que tenemos instalada ahora, estamos produciendo, depende de los días que haya materia prima, porque a veces no depende de nosotros, sino de las materias primas. Podemos llegar hasta 2.000 paquetes, pero la capacidad máxima, de para galletas dulces, la capacidad máxima acá, trabajando todo el día, sería hasta 5.000, pero en estos momentos nosotros no llegamos allá, porque se nos dificulta lo que es las materias primas. Pasar a ser una MIPIME no solo brinda seguridad legal, sino que ayuda a abaratar los costos y facilitar la adquisición de materias primas. Esta es la oportunidad de nosotros de salir de saber trabajar con cuenta propia y empezar a tomar personalidad jurídica, porque ahí se nos va a abrir el campo en el tema de los insumos. Ya nosotros no vamos a depender de que le vendan a los trabajadores por cuenta propia, a la EMPA, dos saquitos de harina. Si no, vamos a poder directamente nosotros hacer convenios con las empresas estatales, prestarles servicios, llevarles los productos. Queremos ir al molino, queremos ir a lo que era el antiguo fertilizante que ahora es puliplástico o algo así. Sí, y queremos hacer contrato con ellos para lo que es el envase, queremos acercarnos también al poligráfico en Cienfodo para las etiquetas, todas esas cosas. Entre los retos sociales de nosotros también podemos hacer encurtidos, bombones, caramelo, todo lo que sea confitería, que en algún momento queremos llegar a hacer esas cosas. Esas son las aspiraciones. Desde aquí, en la calle Céspede, número 402 del Poblado de Cruces, se gestan ya futuros proyectos, siempre con la premisa de contribuir a la alimentación del pueblo con una opción más, que es también atisbo de desarrollo. Danae Aguila Gutiérrez, Notisur.